Y vea esto, cuatro mujeres indicadas de cobrar extorsiones fueron trasladadas a los tribunales, esto tras la detención durante la práctica de allanamientos. Nueve una investigación de varios meses por parte de la fuerza de tarea en contra de extorsiones, este día se efectuaron varios allanamientos, uno de ellos en la décima avenida, donde se encuentran los numerales 566, 563, 560 y 564. De este lugar se logró la captura de cuatro mujeres, se trata de Claudia Tocá Pazán de 33 años de edad, María Josefina Pazán de 51 años, Ana Cruz Pazán Isquic de 43, así como Yemi Mariela Ortiz Pazán de 23 años de edad. Todos son familiares, según se dio a conocer por parte de la Policía Nacional Civil, se logró establecer que estas mujeres se dedicaban al cobro de extorsiones, así como amenazas en contra de personas que residen en el sector, donde les cobraban la extorsión. Ante esta situación se hizo la investigación correspondiente y se logran estas capturas. Según la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, están pendientes de detención otras personas implicadas en este hecho. Luego de que se logró, por parte de los investigadores, establecer algunas escuchas telefónicas, así como evidencia que fue localizada en el interior de la vivienda, las detenidas fueron llevadas al tribunal competente que ordenó su captura. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.